Imágenes totalmente sorprendentes de una fuerte granizada. Miren cómo estaba esta madrugada el puerto de Alicante y la explanada de España. Ha se amanecido la ciudad de Alicante y estos han sido sólo uno de los incidentes que ha ocasionado el temporal. El litoral sur de la provincia está en alerta naranja por posibles precipitaciones acumuladas en una hora de hasta 70 litros por metro cuadrado. Tras una noche que ha dejado en Alicante una estela blanca en sus calles. La entrada de una depresión aislada a niveles altos ha provocado un cambio de tiempo desde el lunes en la provincia, aunque no se había traducido hasta este pasado martes en la llegada de avisos meteorológicos. La masa de aire polar que durante buena parte de esta semana afectará a amplias zonas de la península, pasará de puntillas por la provincia, pero llegará a dejarse sentir, sobre todo en los termómetros. Así lo anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, que prevé para esta jornada del miércoles un descenso térmico. Además, nos esperan grandes nevadas y de producirse sería en las cumbres más altas de la provincia de Alicante. El inicio de esta jornada será especialmente frío, con mínimas que, según el pronóstico de la EMET, se quedarán en torno a los 0 grados en el interior de la provincia. Las máximas también serán más bajas de lo habitual el miércoles. En el litoral y prelitoral los termómetros subirán algo más, con registros igualmente más bajos que en días anteriores. La previsión es de 15 grados de máxima, mientras que las mínimas en la costa y en áreas cercanas serán igualmente frías.